...el griego Coro Milas y el finlandés Petri Mantila. Juega Sergio Llull, el máximo anotador de este Real. ...contentos pues con muchas cosas que se hicieron desde el principio, pero bueno, ya veremos qué es lo que es. Sin cambios de momento, ¿sí? Eso es. La gran remontada, o mejor dicho, gran final del partido. Sí, aguantaron la remontada de Obradullo. Recupera Baskonia. El Chacho, dirigiendo este ataque del Real Madrid, últimos cinco minutos. Sergio Rodríguez delante de Blasic, el Madrid constantemente con los dos bases en este segundo cuarto. Alimentando un poquito la falta, la ha dejado totalmente liberado y es muy importante que los cuatros abran el campo, porque creen espacio para el interior y para los exteriores. Bien aprovechado. ¡Qué bien, Perperoglu! ¡Qué rápido! Se revolvió y lanzó para evitar la llegada de Joel Freeland. Ardo Samuels. 10 nacionalidades diferentes conviven en el vestuario del Fútbol Club Barcelona. ¡Qué bueno es, Amaya! Es que ha armado el brazo en medio segundo. Es espectacular. Es el hombre que más triples mete de toda la Oroly. Carra, de Joan Plaza. Se quedó totalmente liberado. Daniel Díez se quedó completamente solo. Hay veces que ocurre esto. Para la pista, es parte del Panatriáicos. Sube la pelota Alberto Díaz. Alberto con la pelota. El primer tripe que le entra en la caja de Málaga. Con qué facilidad se levanta este jugador del suelo. Hemos visto cómo ha plantado los pies de manera su currículum. Porque es para quedarte... Luego necesitaremos casi todo un cuarto, ¿no? Una jantera, una jantera. Bueno, bueno. Ahí Daniel Díez tiene que ser listo. Su jugador que tiene que separarse de él. Y en uno contra uno es imposible que le pare. Rovilsa. Cuarta pérdida de balón por un equipo. Lo había pasado, un melón. Total. Porque era un balón que se tenía que ver jugada del propio Nedovic, ¿no? Exactamente. Siendo el máximo anotador, sin duda alguna, de su equipo. Y creo que del partido. Nos lo confirmamos. Sí, sí. Del partido con ocho puntos. Máximo anotador. Tiene algún problema a la hora de sacar desde la línea de fondo. 31 a 29 en el marcador. Dos arriba para la pelota en juego del conjunto griego. 3-3-3-3. Uno y medio para llegar al descanso. Subiendo la pelota, Calates. Deante tiene a Demarcus Nelson. La presión del norteamericano. Hemos ya llegado a tener un par de empates. Empate a 24, empate a 33. Y ahora tenemos minuto 20. Cuando Uniqueja de Málaga, cuando llegaba esa reacción, cuando se habían colocado a dos de desventaja, el triple que llega como un auténtico jarro de agua fría. 4-4. Otro desventajero favorable que coloca el 47 y a 39 son esos ocho puntos de ventaja. Y hay intercambio en el flash con el piebo. Vemos como Gis sustituye a Radulica, que si es el hombre que hace el flash. Se queda solo con ese engaño. Y el triple conseguido por Alberto Díaz. 48-42. Calates, interior para Radulica, Calates, ese dentro-fuera. A veces pasa que realizas un mate y... Está tocando la mano ahí. Si hay, pues has hecho daño. 8-4-5. Tres y medio para llegar al final de este tercer cuarto. A subida de Nick Calates. Esa canasta y ese tiro libre adicional. Presión en toda la cancha. La sube Nedovic. La presión de Nikos Papas. 4 puntos de Dani Díaz. Y el 2 más 1 de... Fran Vázquez. 6 puntos. 6 puntos entre todo el equipo. Se pone el traje de los grandes partidos Juan Carlos Navarro. Que siempre que el físico se lo permite está a tope cuando más le necesita su Barça. Vaya canasta de Nando de Colón. Vaya canasta de Nando de Colón.